Erwin Heisenberg, premio Nobel de física en el año 1932, escribió lo siguiente Creo que Dios existe y que de él viene todo El orden y la armonía de las partículas atómicas tienen que haber sido impuestos por alguien Hemos dicho repetidas veces que es imposible que de la nada surja la nada De hecho un principio de Callum, como así se ha llamado, establece Que si algo comienza es porque tiene una causa El universo, por lo que sabemos, tuvo un inicio, tuvo un principio Comenzó en un momento dado, por tanto, debe haber tenido una causa ¿Quién es esta causa? El Big Ben se presenta como la idea de que una gran explosión en un momento dado Dio como resultado todo cuanto exista El científico Hubble, en el año 1965, probó la existencia de esta gran explosión A través de otros científicos destacados como Álvaro Pienzas y Robert Wilson No hay duda alguna que esa gran explosión está ahí De hecho, recientemente, apenas la semana pasada Se nos informaba de más datos que corroboran esta teoría Y que muestran que casi todo el universo fue el fruto de una gran explosión Que dio como resultado en milésimas de segundo Un gran espacio, un gran universo Sin duda alguna, el universo tuvo un inicio, un principio Tal vez, algunos dirán, bueno, entonces el universo en sí mismo podía haber existido siempre Esta es la teoría de hombres que intentan probar a través de la filosofía Que el mundo no personal es el resultante de todas las cosas Pero esto tiene un problema Ya que si fuera así El tiempo El espacio Y La misma existencia del orden Debería haber sido creado como fruto del caos De una explosión La única respuesta Es pensar que hay un Dios personal Que no tuvo principio Ya que no está ligado ni al tiempo ni al espacio Y por lo tanto El teorema o la lógica que antes hemos presentado No se aplica a él Ya que él no tuvo un inicio, un principio No necesita, por lo tanto, haber sido creado Dios es la causa no causada De todas las causas Él está fuera del tiempo Fuera del espacio Él es el diseñador, el creador De todo cuanto existe